Hola amigos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de algunos ejercicios, en especial el solucionario de algunos problemas, problemas planteados, en especial del tema importante de la unidad 1, se trata del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, conocido como el MCD y el MCM. Hay problemas diversos, ¿no? En esta oportunidad hemos presentado o hemos escogido, por ejemplo, este modelo, ¿ya? Y dice de la manera siguiente, Paolo tiene ladrillos de 8 centímetros, 9 centímetros, 12 centímetros, y los dispone en la forma que se muestra la figura con los cuales se forma el cubo compacto el más pequeño posible. ¿Cuánto medirá el lado de este cubo compacto? Bueno, jóvenes, hay que entender de que a base de ladrillos tenemos que formar un cubo donde dice cubo compacto. Aquí nos muestra en la figura, ¿no? En la parte inferior izquierdo ya está ubicado el ladrillo, ¿ya? Con las medidas de 8 centímetros, 9 centímetros y 12 centímetros. Pero la idea es de que cuántos ladrillos se deben ubicar en esa base, ¿no? Hasta esta otra esquina, ¿ya? Y también con la medida, de hecho, como está en la parte frontal hacia nosotros, tenemos de 9 centímetros. Pero también nos hace entender de que hacia el fondo está de 12 centímetros. El ladrillo y hacia arriba, es decir, la altura del ladrillo, en este caso nos muestra de 8 centímetros. Entonces, la idea es cuántos ladrillos debemos ubicar en la parte base, frontal. Hacia el fondo, ¿cuántos ladrillos? Y hacia arriba, ¿cuántos ladrillos? Entonces, la idea también es de cuánto debe medir en todo caso las esquinas del cubo. Eso se conoce también como aristas, ¿no? Entonces, ahí se notan las aristas o las esquinas del cubo. Entonces, queremos saber, ahora, tenemos que entender también de que el cubo, ¿no? Todos los lados o todas las aristas o las esquinas tienen la misma medida. Entonces, observen, estimados amigos, este es el problema o la figura planteada. Pero ahora vamos a indicar, por ejemplo, ¿no? A partir, ahí nomás vamos a utilizar, observe usted de que esta, quiero saber cuánto mide este arista, ¿ya? O esta esquina, digamos, ¿ya? O ese lado. Entonces, lo voy a llamar L, por ejemplo. Entonces, si esa es L, entonces esta también es L, ¿ya? Ahí está. También aquí abajo es L, ahí está, estamos dibujando, ¿ve? L, ¿ve? Ahora, pero también aquí tenemos que entender de que hay un L, ¿ve? O sea, todas estas partes son la misma medida por ser un cubo. Ahí está, ¿ve? Entonces, todas esas partes aquí abajo también L, ya está. Pero hay que entender de que la cara, donde nos muestra de ladrillo con cara o esa medida de 9 centímetros, quiero saber cuántos ladrillos deben ubicarse ahí. Pero antes, entonces, debo yo calcular la medida más grande, ¿ya? Porque, mira, la distancia de la esquina, esquina principal, hasta este punto, si yo quiero indicar hasta este punto, vale 9 centímetros. Entonces, de ahí, un 9 centímetros más debe haber, pero quiero saber cuántos ladrillos debe ubicarse en esa parte. Entonces, la idea es calcular L. Pero como L es mucho más que 9 y mucho más que 12 centímetros, mucho más que 8 centímetros, entonces lo que tenemos que hacer es calcular L. Cuando usted quiere calcular medida más grande que los números indicados, escúcheme bien, ¿ya? Vamos a calcular el MCM. Estoy hablando del mínimo común múltiplo. Ahí está, ¿ve? Pero de los números, ¿qué? De los números, si quieren, por ahí vamos a poner ordenadamente 8 centímetros, 9, también 12 centímetros. Ahí está, estimados amigos, ¿ve? Entonces, por ahí queremos saber cuánto debe ser la medida, entonces, de la lista. Ahora, tienes que entender, cuando quiero calcular una medida más grande de los números indicados, que son pequeños, sí o sí es el MCM. Estoy hablando del mínimo común múltiplo. Si yo deseo calcular un valor mínimo teniendo datos más grandes, medidas más grandes, entonces, debo calcular que el máximo común divisor o el MCD. En este caso es el MCM porque estamos calculando un valor más grande de los números indicados. Entonces, necesitamos calcular el MCM. Entonces, vamos a proceder por aquí, utilizando el método de descomposición simultánea, que sería 8, 9 por ahí y rápidamente por ahí 12, ¿ya? Entonces, observe por ahí, vamos a calcular entonces el MCM. Ustedes tienen que entender para bajito, por favor, así, ya, ahí está. Entonces, sabemos muy bien cómo calculamos. Por aquí vamos a obtener, mira, de la forma siguiente, aplicando mitad a todos. Entonces, mitad tienes por ahí, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? Ahí tenemos que entender 4, por aquí tendríamos tranquilamente 9. No tiene mitad, solamente bajaremos. Y aquí tiene cuánto, a ver, joven, tiene por ahí cuánto, vamos a entender, aquí es 6. Pero nuevamente mitad porque la mayoría de los números que están resultando tienen mitad. Entonces, vamos a aplicar también mitad por ahí, 9 no tiene, seguimos con 9. Y luego viene 6 por ahí, ¿ve? Pero su mitad sería 3. Estimados amigos, hasta ahí estamos avanzando, ¿ve? Entonces, pero nuevamente podemos aplicar mitad, mire lo que estoy haciendo, listo, ¿ve? Pero entonces mitad a 2 sería 1, pero 9 no tiene, entonces 9 seguimos por ahí, sería 9 en esa parte. Y 3 no tiene mitad, solamente bajamos y hasta ahí. Pero ahora hay que pensar en tercia, o sea, tercia que tiene en este caso 9 y 3. Pero aquí vamos a poner 1 tranquilamente, aquí vamos a poner la tercia de 9 es 3 y de 3 en realidad es 1. 1 más que es tercia por ahí, entonces tendríamos 1 por ahí, mire, tercia de 3 es 1, ahí también 1 bajamos. Hasta ahí sería bueno efectuar. Entonces, lo que tenemos que hacer, y eso saben ustedes por situaciones prácticas en el desarrollo del MCM como también del MCD, solamente tenemos que multiplicar en esta parte, si multiplicamos estos tres numeritos que es el mismo, sería 8, estamos multiplicando. Aquí también si multiplicamos estos dos números sería 9, entonces estos dos números tenemos que multiplicar y podemos poner inclusive productoria, productoria se escribe solamente así, no es pi, por favor. Multiplicando, ¿cuánto sería? 8 por 9 entonces, ya, 8 por 9, ¿cuánto sería? Entonces, para nosotros es 72, ahí está, 72, tranquilamente 72. Entonces, ese 72 es el MCM de los números 8, 9 y 12, claro que están en centímetros. Entonces, vamos a poner aquí 72. Jóvenes, hemos calculado la arista del cubo, es decir, la medida de, en este caso que le hemos asignado L, entonces será 72 centímetros, listo, ahí está, 72 centímetros. Ahora, nos dice, ¿cuánto medirá el lado de este cubo compacto? Ah, ya, fácil, ¿cuánto medirá el lado de este cubo compacto? Ya hemos calculado entonces, ya hemos calculado el lado del cubo es 72, la respuesta sería eso. Pero también te puede preguntar, ¿no?, cuántos cubos en total o cuántos ladrillos en total necesitamos para que se forme el cubo compacto. Entonces, por aquí vamos a completar ese detalle porque generalmente, ¿no?, te puede preguntar o preguntan de esa manera. Mira, entonces, lo único que tengo que saber, sabemos muy bien en la base, donde está el 9, ya, base vamos a poner ya, base por aquí, en la base, ¿cuántos ladrillos se ubican, no?, por ejemplo, base, ponemos por ahí dos puntitos, ¿ve? Entonces, lo único que tienes que hacer es 72, 72, ojo, es la medida general de esa parte de la base, o sea, el total, la medida es 72 centímetros. Entonces, vas a poner 72 entre, ¿cuántos centímetros mide el lado del ladrillo en esa parte? 9. Entonces, pones aquí 9 y usted va a poner por aquí 8. Ah, ya, se va a ubicar en la base 8 ladrillos, ¿ve?, 8 ladrillos. Entonces, por aquí ponemos 8 ladrillos, ¿ve? Ahí está, 8 ladrillos, pero también vamos a indicar, ahí está, por favor, esa parte, vamos a indicar también abajito, eso sería la primera parte, vamos a poner flechita si quieren por ahí, o borradorcito, por ahí, vamos borrando esta parte y dices, y ya. Entonces, ahora viene para el fondo, fondo, ¿cuántos ladrillos para el fondo se van a ubicar? Para el fondo, entonces, ahí vamos a poner de esta forma, igualito, 72, porque todas las esquinas o las aristas del cubo valen 72 centímetros. ¿Entre cuánto? Entre, en este caso, va a ser 12. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que cada medida para ese lado, o sea, del ladrillo va a ser 12 centímetros, 72 entre 12 va a ser 6. Entonces, 6 ladrillos se van a ubicar para el fondo. Ladrillos, ¿ve?, ahí están ladrillos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ya sabemos que en esa parte, ya sabemos cuántos ladrillos se van ubicando. Nos falta una, que es para arriba, es decir, altura, si quieres pones, o hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a poner altura, si quieres. Altura, a ver. Altura. ¿Cuántos ladrillos por ahí se van a poner? Igualito, 72 por ahí, pero ¿cuántos? Cada medida, o sea, la medida del ladrillo va a ser 8. Entonces, ahí vamos a tener, ¿cuántos jóvenes? Vamos a tener tranquilamente 9. 9 ladrillos se van a ubicar hacia arriba. Ladrillos. Entonces, tenemos por ahí 9 ladrillos en esa parte. Finalmente, te puede preguntar el total de ladrillos que se necesita para formar el cubo compacto. Entonces, total de ladrillos pones aquí. Total, mire, observe. Total de ladrillos. De ladrillos. Estoy escribiendo, total de ladrillos. Entonces, solamente vamos a multiplicar, pero ¿quiénes multiplicamos en este caso, estimados amigos, lo que hemos obtenido? ¿Ya? Mejor dicho, vamos a calcular con la formulita del volumen del cubo. Pero en todo caso, sería 8 ladrillos por 6 ladrillos por 9 ladrillos. ¿Ya? ¿Cuánto sería si usted multiplica? Usted sabe muy bien de que esto es 54. 54 ahí. Ahora, 54 por 8, usted sabe muy bien, 32. Vamos a tener 43 por ahí. Entonces, 432 ladrillos se necesita para formar el cubo compacto. ¿Ya? Pero la pregunta era solamente, ¿cuánto medirá el lado de este cubo compacto? Entonces, la respuesta era 72 centímetros. Ustedes saben, amigos, de que te puede preguntar en la parte última, ¿no? Te dice cuántos ladrillos en total se necesita para formar este cubo compacto. Listo, amigos. Saben ustedes muy bien. Cualquier consulta, ya, al correo institucional. Ahí tenemos a continuación. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!